Ok. Estas molas se llaman molas del juicio por la edad en la que aparecen, en las que erupcionan. Generalmente estas molas erupcionan a partir de los 16 a 25 años, que es cuando los pacientes se les llama que tienen el juicio, que tienen el poder de poder tomar sus decisiones por sí mismos. Las molas del juicio generalmente causan problemas al momento de erupcionar. Como son las últimas en salir, estas molas ya no encuentran el espacio suficiente para erupcionar correctamente. Entonces llegan a generar problemas en la encía o dientes adyacentes y es cuando llegan a presentar dolor. La sintomatología, como lo decía, es principalmente dolor, ya sea porque dañan los dientes adyacentes o porque la encía que rodea estos dientes no salosa bien o no llega al lugar donde debe estar. Y por más que el paciente tenga una muy buena higiene, tanto la saliva como las bacterias se llegan a meter en la zona de la encía que no está bien adosada y es ahí donde generan infecciones y, consecuentemente, molestia. Sí, es importante que desde la edad de los 16 a 17 años tenemos un control radiográfico para ver cómo vienen en las posiciones de las molas del juicio y si van a tener el espacio suficiente para erupcionar. Si no es así, lo ideal es quitarlas o retirarlas lo antes posible y si están en una buena posición no es necesario quitarlas siempre y cuando van a coccionar algo. Las molas del espacio es recomendable quitarlas antes de que erupcionen, es decir, cuando vemos que traen una mala posición y aún no terminan su formación. Esto quiere decir que las molas todavía son mucho más chicas de lo que van a llegar a ser, o sea, mucho más chicas en este momento antes de que terminen de erupcionar porque van a tener ya formadas las raíces y esas raíces en el momento en el que terminan de formarse pueden dañar tanto los dientes que están cercanos, también pueden llegar a lesionar el nervio que está ahí cerca, que es el nervio dentario inferior. Entonces, entre más pronto se van a quitar las malas del piso, mejor porque es una cicatriz y una herida mucho más chica. Sí, siempre y cuando estén en una buena posición, siempre y cuando no estén tanto recargadas o impactadas en otro diente y siempre y cuando leen si estén en una buena posición con respecto a estas molitas. Si hay alguno de estos problemas, no hay probabilidad de que las dejemos porque van a dar problemas tarde o temprano. Si están en una buena posición y están mordiendo una molita con otra, no hay ningún problema, se pueden caer.